... Nuevamente el caso de Lucero Guadalupe Sánchez, conocida como la Chapo Diputada, y Joaquín Guzmán Loera vuelve a resonar. Pues ahora, se difundió una carta que el capo envió a la exdiputada de Sinaloa. La fotografía de la carta que el Chapo le escribió a la exdiputada comenzó a circular por redes sociales, esta fue presentada por la Fiscalía en el... ...juicio del capo en Nueva York, quien indicó que fue enviada por el narcotraficante desde la prisión a Guadalupe Sánchez. Cuando todavía era diputada, eres tú, agente de la DEA narra captura de El Chapo en Mazatlán la comunicación de El Chapo. Y la exdiputada en ella explicaba su plan para la visita en la prisión del altiplano, donde el procesado fue internado. En febrero de 2014, Guadalupe Sánchez indicó que mantuvo comunicación a través de cartas con el acusado mientras estuvo en la... ...cárcel y de su entonces abogado, Manuel Ozuna. Estoy confundida pensé que era una relación seria, exdiputada a El Chapo Durante. Su testimonio, Guadalupe Sánchez leyó la primera línea de una de esas misivas, que comenzaba diciendo, para mi reina que... ...es un amor. La Chapo diputada fue detenida a finales de junio de 2017 por las autoridades migratorias estadounidenses y está siendo... ...juzgada en EU o acusada de narcotráfico, eran las palabras que él siempre me escribía. Según dijo, había estado presente en ocasiones en las que El Chapo escribía cartas y también, porque... ...eran las palabras de amor que me escribía siempre. El Chapo pagó soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto, testigó la testigo, que... ...llevaba el uniforme azul de presidiaria y que al entrar a la sala esposada evitó mirar a su examante, recordó... ...que dicha visita a prisión le costó el cargo de diputada por Sinaloa, después de que medios de comunicación publicaran... ...en abril de 2015 su foto en la cárcel e hicieran pública su relación con el acusado. En septiembre de... ...ese año fue destituida de su cargo de legisladora, que había ocupado en 2013, negué todo por miedo. ...Guadalupe Sánchez afirmó que... ...había negado lo ocurrido en sus declaraciones a la prensa, por miedo a los enemigos que tenía El Chapo, a... ...quien hoy se refería como, el señor Guzmán, y porque, además, había recibido amenazas de muerte. Durante el interrogatorio de... ...la Fiscalía, la testigo también habló del temor que tenía El Chapo a ser arrestado, miedo que el acusado le... ...manifestó, según el testimonio de Sánchez. En este sentido, la... ...chapodiputada, contó que en una ocasión, días antes de que... ...El Chapo fuera detenido, el 22 de febrero de 2014, mientras esperaban a que un secretario lo recogiera para evitar... ...ser arrestados por la policía, Guzmán, estaba tan desesperado que decía que había que robar un coche para huir, El Chapo. Tenía miedo de ser detenido, Sánchez hacía referencia a un episodio ocurrido en febrero de 2014, cuando El Chapo, junto a... ...ella, lograron escapar de un cerco policial en el último momento por un túnel al que se accedía por una... ...bañera de una residencia de Guzmán. Delicada de salud, madre de El Chapo pide verlo Sánchez identificó durante su comparecencia fotos... ...y vídeos de varias de las residencias donde solía esconderse. Guzmán lo era, una de ellas ubicadas cerca del Palacio Nacional. Aquí la carta de amor de El Chapo flecha hacia abajo, con mucho gusto y con mucho amor te contesto tu carta deseando... ...que al recibir mi carta te encuentres bien tú y toda tu familia y nuestros hijos que son mis mejores... ...deseos te cuento que me dio mucho gusto recibir tu carta de amor y al leerla me puse feliz al... ...darme cuenta que nuestro hijo está muy bien que alegría no dejes de cuidarte porque una afatigada te puede hacer... ...daño como hacer fuerza o hacer corajes por lo mismo no te comentaré nada que no te parezca bien amor. Lo único que quiero que me hagas favor es que cuando me escriban o cuando vengan me des la ficha... ...de cuando estuviste en la clínica amor no creo que eso te desencomode, te cuento que tengo muchas ganas de verte... ...no dejes de estarle hablando al licenciado, para lo de la identificación ya debe de estar lista amorcito cuando vengan... ...a visitarme hablaremos corazón ya deseo verte y verte tu pancita nuestro hermoso hijo si es niña le pondremos como... ...la mamá si es niño como su abuelo o como su papa ya veremos que piensa la mamá hermosa que... ...amo mucho y siempre te amaré que linda eres amor en todos los aspectos... ...por otro lado corazón me comentan que... ...nuestro hijo está sufriendo mucho polo de su papa no es para menos llévalo a que tome una terapia... ...con un psicólogo le ayudará mucho corazón y trata de que vaya cada 15 días para que vaya asimilándolo... ...de su papa dile que él se fue al cielo que es un ángel y que de allá lo está... ...cuidando a él dale terapia tú también amor porque para nuestro hijo es muy difícil asimilar pero la terapia le... ...servirá para que no sufra tanto corazón dile que lo mando saludar que lo quiero mucho saludos a toda la... ...familia corazón despide quien te ama Joaquín Guzmán le puedes leer... ...terrible accidente de Zudaiki en Hexatlón revela su romance con Pato Araujo... ...videó... ...pídeme perdón cabrón... ...madre propina brutal golpiza a su hijo... ...en Durango todo es planeado... ...aquí la verdad oculta sobre exponiendo... ...infieles de Badabú modelo le... ...llena... ...el tanque a varios... ...posa desnuda en fila de gasolinería... ...con información de F... ...